Valiosa victoria logró Defensores de Cambaceres como visitante. Fue 3 a 1 frente a Chupanqui a los 4 minutos y medio de cabeza. Tomás Bravo ponía la apertura del marcador. Le simplificaba las cosas al equipo de Arias Navarro, que otra vez volvió a mostrarse como un conjunto sólido, ordenado, que supo lo que debía hacer a lo largo del partido. Tuvo algunas situaciones en ese primer tiempo. Chupanqui recién lo complicó en los últimos minutos, con este remate que se ve desviado sobre el travesaño y después con un tiro libre que alcanza a manotear el arquero Manuel Díaz. El segundo tiempo fue vibrante, con situaciones en los dos arcos. Los dos equipos llegaron, pero Cambaceres tuvo mayor contundencia. A los 7 minutos viene el tiro libre de la derecha y William Jiménez, de cabeza, establece el 1 a 1. Pero en la jugada siguiente, hubo tiempo de festejos ni de lamentos. Fernando Pascuale de cabeza, vuelve a poner en ventaja al conjunto encenadense. Ganaba Canva por dos tantos contra uno. Después, el equipo de Arias Navarro mostró su solidez defensiva, con buenos trabajos de Monti y de Galvani. Aquí parece que es penal. Lo empujan a Sané dentro del área, pero el árbitro deja seguir. Canva buscaba contragolpear. Tenía sus chances, como esta oportunidad que tapa el arquero. Pero también Chupanqui llegaba y buscaba complicar a la última línea de defensores de Cambaceres, que en el final del partido va a encontrar el gol que le iba a dar la tranquilidad para asegurarse una victoria importante en condición de visitante. Primero pasa este sofocón, que podría haber dado la igualdad para el equipo local. Y después, en una rápida jugada de contragolpe, será precisamente Tomás Bravo, el que va a anotar el tercer tanto para defensores de Cambaceres. Habilitado por Rodolfo Fernández, el volante de Cambaceres define al poste derecho y le da los 3 puntos. Ganó defensores de Cambaceres 3 a 1, sumó 7 de los últimos 9. Y el fin de semana, en Ensenada, el sábado espera al puntero del campeonato, a ver a Sategui a partir de las 15.